Hola, bravillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos un día más con todos vosotros, pero en esta ocasión venimos a mostraros la cocina del futuro. Quedarse con nosotros porque comenzamos. Dentro vídeo. Comenzamos con una pequeña introducción, nada, unos segunditos nada más, y quiero comentaros que la empresa Ultenic nos ha mandado para que probemos y os mostremos a todos vosotros esta maravillosa, increíble freidora de aire, que ahora vais a ver que es una pasada y os voy a comentar un poco sus características. Podremos freír, asar, deshidratar, hornear, calentar y podremos hacer todo lo que vosotros imaginéis y mucho más. Nos permite obtener platos jugosos, deliciosos y crujientes con un 90% menos de aceite. Una comida muchísimo más sana, más saludable. Es cuatro veces muchísimo más rápido la elaboración de sus platos que un horno normal tradicional y por supuesto consumiendo muchísimo menos ya que es de tan solo 1500 voltios. Contiene 11 programas preestablecidos en el que podremos cocinar bistec, pescados, carnes, pizza, pan, dulces, bizcochos, todo lo que queráis. También contiene a nuestra disposición un recetario con más de 100 platos para inspirarnos a la hora de su uso. Es una freidora de 5 litros de capacidad en un tamaño súper reducido, que ahora os vais a ver, os lo voy a mostrar, en el que lo podremos colocar en cualquier rincón de nuestra cocina y no nos molestará ni nos estorbará. Exacto, pues básicamente 5 litros para de 3 a 5 personas. Y con su pantalla táctil LED podremos ver en todo momento fácilmente el tiempo y la cocción de nuestros platos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que podemos descargarnos su app desde nuestro teléfono móvil, su app Ultenic, en el que podremos controlar totalmente nuestra freidora de aire desde nuestro sofá mientras cocinamos. La app Ultenic, que es totalmente gratuita como ya he comentado, va a través de una conexión wifi para conseguir un control inteligente en la freidora de aire K10 Ultenic. Mediante la aplicación recibirás recomendaciones de recetas diarias basadas en las preferencias de tu familia. También con Alexa o Google Assistant, que es compatible con ello. Cocina con manos libres, recibirás una alerta cuando los platos estén listos. No me digáis que no es una maravilla, es la cocina del futuro. Su cestillo y rejilla es totalmente compatible para lavarlo tanto a mano como a lavavajillas. Yo personalmente, todos los accesorios de mi freidora, ya sabéis la que seguís nuestro canal principal de blog, siempre, siempre, siempre los lavo a mano. Pero es una puntualización que quiero dejar hecha, que quien tenga lavavajillas también podéis lavarlo y meterlo en vuestro lavavajillas. Por supuesto, son, es totalmente antiadherente, no se os va a pegar absolutamente nada. Y termino diciendo que, por supuesto, esta freidora de aire cumple totalmente la normativa de seguridad alimentaria. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a abrirla, os la voy a mostrar y, por supuesto, vamos a probarla. Vamos a cocinar algo en ella, ¿no? Que si no, niña, esto no tiene gracia. Venga, vamos, muestro rápido, rápido el contenido de la caja, ¿vale? Que no quiero enrollarme mucho. Primeramente salen aquí las instrucciones y creo que, aquí están, las instrucciones, ¿vale? Y un recetario para que tengáis recetitas para hacer, ¿vale? Eso por aquí. Que, por cierto, deciros, un punto para que lo tenga en cuenta la empresa es que el recetario viene en inglés. Estaría genial si también viniese en español, igual que las instrucciones que vienen en todos los idiomas. Pero, bueno, da igual, aquí en YouTube hay un montón de recetas que podemos mirar. Y mediante la app, también, ¿vale? La app de Ultenic. Por aquí nos sale la rejilla, que ahora veréis cómo y dónde colocarla. Y ya directamente la freidora de aire, que la voy a sacar de la cajita y os la muestro. Y la freidora es esta, bravilla. Vamos a ver, vamos a desempacar. Y por aquí sale un papelito donde pone que tengamos precaución, que sale vapor y todo esto, ¿vale? Y la zona donde se pone muy caliente. Qué bonita es, es preciosa, ¿eh? Mirad, os lo voy a mostrar de más de cerca, os voy a acercar. Es preciosa la freidora. Como estáis viendo, es de 5 litros, pero con un tamaño muy reducido. O sea, me encanta. Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es enchufar el cable de alimentación, ¿vale? Y nada más enchufas el cable, lo primero que sale es esto. A ver, a ver cómo me pongo para que lo veáis bien, bravilla. Vamos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es encenderla, ¿vale? Y nos sale el panel de control, que es este. Deciros que es súper intuitivo. Tenemos por aquí para subir la temperatura, bajar la temperatura, si en un caso queremos hacerlo manualmente. Subir minutos, bajar minutos. Y ahora aquí los 11 programas preinstalados, como os he comentado antes, que son patatas, pollo, esto no sé lo que es, marisco, bacon, pizza, aros de cebolla, que tiene un programa especial para aros de cebolla, pescado, pasteles, bizcochos y dulces, pan, verduras. O sea, está genial. Y ahora aquí, que esto, esto es muy importante, nos mantendrá la comida caliente hasta la hora en la que vayamos a sentarnos en la mesa. Aquí, como estáis viendo, está parpadeando el símbolo del Wi-Fi, porque esto, como ya os he comentado, es para la app, para la app gratuita que podéis descargar de la marca Ultemic. Su cajón es muy fácil y muy cómodo, simplemente le tendremos que dar a este botoncito que tenemos aquí, ¿vale? Y sacamos el cajón, como estáis viendo. El cajón de la capacidad de 5 litros. Y lo que os he mostrado antes, la rejilla hecha, que simplemente, mirad, se coge por aquí, trae unas gomitas, que estas gomitas de silicona no se quitan. ¿Y por qué? Porque esto se coloca aquí, va como a presión, ¿vale? Que no llega hasta abajo del todo para que la grasa y líquidos de las comidas se queden abajo y no rocen con la comida. Entonces, ¿para qué están estas gomitas? Pues simplemente para que cuando hagamos así, nuestra rejilla no caiga, ¿vale? Y como he comentado, es súper fácil y cómoda de meter y sacar, apto para la lavavajilla y para lavarlo a mano. Y bueno, esto al principio ya no tiene más. Simplemente ya vamos a ponerlo a cocinar. Primero vamos a limpiarla un poquito, vamos a lavarla y vamos a ponerlo a cocinar y a ver qué tal va y cómo va su funcionamiento. Bueno, yo lo que voy a hacer, vamos a probar a hacer unas doraditas aquí en la freidora de aire a ver qué tal salen, ¿vale? Ya en la pescadería directamente me han quitado las tripitas y eso, pero yo también le voy a quitar las alitas estas, que no nos gusta encontrándolas cuando ya está el pescado hecho, la verdad. Le he dado, lo he lavado un poquito también debajo del grifo yo. Ahí, se la quitamos. Vamos a hacerle unas rajitas, un momento, con un par de rajitas por cada lado, para que se haga bien por dentro. Ahí. Y ahora a esto vamos a darle un aliñito, ¿vale? Simplemente, esto es muy sencillo. Vamos a hacer algo muy rapidito, pero para que veáis también que el pescado sale maravilloso, ¿vale? Un poquito de ajo en polvo. Y bueno, en principio yo le pondría unas rodajitas de limón, ¿vale? Aquí enganchadas entre rajita y rajita, pero resulta que me ha cogido sin limón. Yo pensaba que me quedaba limón y ahora resulta de que no. Así que vamos a dejarla así, sin el limón. Pero lo que sí que voy a añadirle van a ser unas patatas y unas cebollas, que las tengo ya aquí peladas, lavadas y escurridas, ¿vale? Yo lo pongo así para ahorrar en tiempo, la verdad, sinceramente. Vamos a añadirle a esta guarnición un pelín de sal. Y ahora encima le vamos a colocar el pescadito, que le he cortado la colita, ¿vale? Para que me quepa muchísimo mejor aquí, bravillas, porque si no no me cabía. Ahí, perfecto. Vamos a añadirle un poquito de aceite por aquí, a ver si cae. Ahora, a las pataditas. Ahí. Y vamos a añadirle un poquito al pescadito. Metemos el pescadito. Y ahora, a ver, para que vosotros lo vayáis. Encendemos. Y lo que vamos a hacer, que como ya no viene con el programa preinstalado de pescado, vamos a ponerlo directamente. En el programa de pescado, le damos a play. Y este pescadito ya se estaría haciendo. El programa de pescado tarda aproximadamente 8 minutos a 175 grados, ¿vale? Comentaros algo importante. Y es que esta freidora de aire, directamente. No hay que estar pendiente cuando lleguemos a la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque nos va a avisar. Cuando llegue a 4 minutos, lo tengo puesto en 8. Cuando llegue a 4 minutos, nos va a pitar. La abrimos, le damos la vuelta al pescado y volvemos a cerrar. Y termina sola los 4 minutos restantes. O sea, no hay que estar pendiente de, ¡ay, que le tengo que dar la vuelta a mitad de tiempo! No, no, no. La otra freidora nos lo va a avisar. Así que vamos a dejar que se haga y a ver cuál es el resultado. Vamos a ver, niña, vamos a ver. Es que cuando vienen cositas así, hay que explicarlo todo para que a la bravilla le quede todo muy claro. Y si no os ha quedado claro, pues nada, niña, me escribís, me ponéis en comentarios vuestras dudas y yo os la contesto encantada, ¿verdad? El del banco cada vez que vamos le teme. Porque va a lo mejor a cualquier cosa, a cualquier papelillo, a cualquier papelillo, lo que sea. Y llega el hombre que está en la caja, la mira como diciendo, ¡madre mía que viene ahí! Y se pone pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipira. Cuando acaba el hombre tiene la cara blanca y dice, ¡el hombre, espérate que le voy a salir un tro ya! ¡Ya, mérg meth. A mí te va a echar. La persona que es de hablar, es de hablar. Habla está por los coos. Esta está buceando en una piscina Y está rajando debajo Esta os hace una colaboración de bajo agua Hay que imaginarse Así es como ha quedado Finalmente Qué pinta más buena De verdad, tiene pintaza Riquísimo, ha quedado estupendo Me ha sorprendido un montón Deciros que lo he tenido finalmente de tiempo 8 minutos por una cara He abierto, le he dado la vuelta Y 8 minutos por la otra El pescado se ha hecho perfectamente ¿A que sí? ¿Sequí? Pinta muy buena esto Buenísimo, está buenísimo Bueno, y ya para terminar Simplemente os voy a decir Que os voy a dejar link directo A esta freidora de aire Que ya os digo yo Que es el invento del siglo Es la cocina del futuro Aquí abajo en la cajita de información, link directo Que se vende desde Amazon ¿Vale? Y os voy a dejar un descuento buenísimo Que es este, que estáis viendo Aquí abajo Que de 129 euros Pasa a 90 y algo No llega a 100 euros Así que aprovechad la oportunidad Esta oferta tan solo está Del 25 al 31 de este mes de julio O sea, tan solo esta semana Ahora os dejamos con una comprita Mercadona que os teníamos preparado Acabamos de llegar Ahora mismo, ahora mismo De hacer la compra, niña Qué pesada Qué pesada Qué pesada Qué calor Bueno, comenzamos la comprita Hoy venimos con una super compra semanal Mercadona No En esta ocasión voy a dejar los precios Porque hay muchas cositas Hoy es una compra más grandecita Así que acompáñanos Venga, va Pues vamos a empezar, ¿no? Venga Vamos a sacarnos por aquí una bolsita Gravilla Un poquito a poco Venga Sacamos Un fue Qué bueno están los fues estos El precio está saliendo por aquí Sí, aquí abajo dejo los precios Gravilla Fue Espete Estrada Hacendado Un fue de esto Qué bueno está Esto lo corta tapitas A lo menos Ahora con las cadores Las cosas al verano No toca Nada No se de comer Te coge y te corta Unos trocitos de fue Con unos rojitos Y un refresquito Con hielo y eso Y va picando Un poquito ¿Ya? Fue También te puede valer Para jugar a los defensas A los vigilantes Yo soy vigilante Y tú eres la ladrona Hija de la leche Te doy con la porra ¡Ay, ay! Una ofertita de estas De barritas De tres barritas Que salen por un euro diez Que están estupendas El pan de Mercadona Es el favorito de mi hijo Que lo sepáis De Trabilla Le encanta Para llevarme al trabajo He cogido Una bandejita De migas de pan Esta bandejita De migas de pan Con una latita Que llevo ahí Que ahora la veréis De refresquito Que pone a comer Calentito Lo calienta Le quita esto Y lo mete en el microondas Con el mismo casarrito Lo mete en el microondas Se caliente un poquito Lo remueve Y te lea a comer migas de pan Que bueno está Porque a mí Las migas de pan Me gustan mucho Le encanta Y una miga de pan Cacera Y si le saís a lo mejor Una zardina encima Una zardina Aza encima Ahí ya hermano Otra vez Migas de pan Se le hace la boca Agua Niña Una cajita De leche Entera Para los colacaitos De mi ainoa Fresquito Y también Ya que estoy Os muestro Un suavizante floral Que es súper concentrado Deja un aroma Buenísimo Y es mi favorito De los de Mercadona Toallitas Para limpiarse todo Las toallitas húmedas El mismísimo Yogi Y el mismísimo Potorro Fresca Y perfumada Onda Baja el lanzatrueno Y encima Acaba fresca Y perfumada Toma ya Tóca estar yo Dos cajitas De galletitas De estas así A ver si la va a ir bien Ahí Ahora sí Que son de chocolate blanco Traen seis packs De paquetitos Individuales Y están hechos Con aceite de girasol ¿Vale? Son de chocolate blanco He escogido dos Una para que lo tengan ellos Niña para varios días Os tengo que decir otra cosa nueva Esta toallita Fresca y perfumada Sirve para el olor Antibacalao ¿Eso qué es? Del puto rollo Y a la locura Que tiene este hombre Cacao soluble Para hacerse a Mia y Noa Sus colacaitos Niña Que no es colacaos Es cacao Marca blanca De Hacendado Pero le gusta muchísimo Este cacao A Mia y Noa Dos contramulitos Me había comido Dos contramulitos Este estaba a 2,48 Porque hoy va a ser la Judy Una comida de tajín Que lleva Que no puedo yo comerla mucho Y como yo estoy haciendo un cuartete Que ya lo sabéis ¡Roti! ¡Leche! Pues me va a ser la Judy Dos contramulitos Dos cuartitos traseros de yogui Con unas papitas fritas Con esto te pego un homenajito Con estos dos contramulos Dile, dos muslos Esto Esto lo metes en el horno Con unas papas redonditas Su cebollita Su pimientito Todo Claro que sí Su guarnición Vamos Un quesito rallado Para la pasta Y demás cosillas Y también Un pack de 3 De atún Atún claro En aceite de girasol Que está carísimo ¡Ay! Hablando de aceite Bueno, ahora cuando salga el aceite Os lo digo Me he comprado un Esencia vital Esencia vital Porque arriba Lleva esencia vital Esencia Una S Y abajo lleva Esencia Dos S Esencia Esencia Tantos esencia Bueno, pues me he comprado esto Escucha que bien huele Me lo he echado la muñequita ¿Cómo huele, Judy? Huele súper bien Huele súper bien Por tres eurillos y pico Oye, para el diario Para ir al trabajillo Y esas cosas Ahora me llevo el boquecillo esto Lo pongo la guanterilla al coche Y cuando me voy a bajarme eso Y la gente dice Que bien huele Hijo de la leche Siempre Hijo Hombre, lo suyo es Con estos tiempos Recién duchadito Con tu ropita limpia y eso Olé bien leche Claro que sí CX se ha cogido Tan solo CX se ha cogido Tan solo Una latita de Bitter K Porque se la va a llevar Para el día Que le toca almuerzo En el trabajo Nada más Porque luego Las tiene aquí Y en casa No se las toma Pero el Bitter K A mí me gusta Hay muy poca gente Que le gusta en el Bitter K Pero a mí sí me gusta Además es cero alcohol Esto no lleva alcohol No, no, no Es sin alcohol Pero Es como un refresco Me gusta El sabor a Bitter K Y si es fresquito 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 Como a mí me gusta el Bitter K Claro Por aquí sale un paquetito De chicles de fresa Que me parece Que hemos cogido dos Creo que hemos cogido dos De momento sale uno Un shampoo De tu disfruti De fruta Todo tipo de cabello ¿Esto es para el cabello? ¿Esto no vale para el fotorrago? ¿Champú? Sí ¡Chiquillo! Sí Claro Mira, huele a frutita Huele muy bien Huele fresco Mira, huele Ya, ya, ya Me llega hasta aquí Seguí, ya Huele, que bien huele La frutita Cuando te pega un duchadito Sale toscamondadito Ven para acá Que huele a plátano Hija de la leche El típico Shampoo familiar De toda la vida ¿Vale? Importante ¿Vale? Una novedad Y es que Como ya sabéis El aceite de girasol En Mercadona Salía a 3 euros Clavado Y lo han bajado De precio A 2 euros 75 ¡Sí! Oye, muy bien Mercadona Un aplauso a Mercadona Unos centimillos Unos centimillos Pero es algo, es algo Niña 25 céntimos Está muy bien Y también hemos cogido Bueno, esto lo he cogido Para mí Solo y exclusivamente Para mí Que son unos bio fruta Original Marca original Deciros que me gusta más El verde ¿Vale? Lo que son Porque no lo hay Pero en Mercadona De estos de marco original Tan solamente los hay Estos así naranja Así que Pero bueno Están muy buenos Y me he cogido Un par de estos de 3 Hemos cogido Un paquetito De frutos secos Mentira Leche De Alimentos completos Para ninfa Para los agaponis Niño Caturra Y agaponis Caturra En vez de cacatúa Pone cacatura Bueno, caturra Más una caturra Y aquí Hija de la leche No, pues eso Para los agaponis Y ahora Pues nosotros Pues se la mezclamos Para que no tenga Tantas pipas Tantas, ¿sabes? Porque tantas pipas No es bueno tampoco Para los agaponis Pero bueno Yo te voy a decir una cosa Esta de Mercadona No trae tanta cantidad De pipas No trae tanta Últimamente no está trayendo tanta Pero no me gusta echarle mucho La cribo un poquito Un acondicionador Para cabello Para alisar el cabello ¿Vale? Cabello de ángel Para cabello Cabello de ángel Me llamaban a mí De más jovencillo Tenía un Pero yo En un contexto Como El de Ecos de Rosillo El que tiene la melenita Para atrás Yo era clavado Tenía un meleno Pero ya Ya lo perdió Mira como me quedo Vale, con para Sog un pata Lluvia Te brilla la coronilla Te brilla la coronilla Y que ya Acondicionador De la marca de Llu Que este es el que Llevo usando ya bastante tiempo Es mi favorito Y es el que más me gusta Me deja el pelo muy suave Y brillante Sedoso y suavecito Pañales para mi mujer ¡Cállate ya! ¡Hombre! Esto no son pañales ¡Nada! ¡Hombre! Son compresas Niña Para por la noche Que una hecha más Y necesitas esto con la noche Venga Sin comentario No comenten más nada Que al final Te las vas a comer A mí me dijeron Para las hemorroides Dice Una Con cremita Y un poco recto, Judith Que es para que te quede Ahora Unas cuchillas de afeitar Para que se afeite De estas de las más baratitas Porque para lo que es ¿Para qué te vas a gastar En un paquete de guillet Cerca de 10 euros? Claro, como no se afeita ella Como ella no se afeita Pues ya está ¿Para qué? ¿Para qué te va a gastar más? Cuando yo me deje la cara Como Freddy Krueger Es de las tijeritas Entonces ella dirá Pobrecito Te está haciendo corbito la cara Una tiececita No, hemos traído dos Búscala Ahora va a salir la otra Una tiececita Fresquita Qué buena está Y qué barata es Cada día Me está gustando más Pero porque vale más baratita Mayonesa Para hacer cualquier cosa O para hacer vegetales Huevos rellenos Ensaladillas Para los bocadillos O para muchas cosas Ya está Ya Ya Huele a todo ya Limpia Yudith Quiero decir Que estos A ver Estos tipos de ambientadores De spray Para los difusores ¿Vale? Los recambios Son mucho más caros En Mercadona Que donde yo lo compro Pero No echen más Por favor Seguir Pero ¿Qué pasa? Que como ahora No estoy yendo Para el centro Del pueblo Pues bueno Y he ido a Mercadona Me trae uno de allí Pero es cierto Que son más caros En Mercadona Salen a 1,90€ Y donde yo lo compro Me sale a 1€ Pero Es lo que hay Lo he cogido De ropa limpia Para que me huele A mi casa Ropa limpia Y nada niña Un recambio A más de uno A más de uno O de una Se lo echaba yo A nuestro banco Dentífico Pasta de dientes Anticarie Normal Y corriente Sin mano Y por supuesto El desodorante Aloe vera Para el carro Lo dejo para serio Sí que para ti Paramos el vídeo Por completito Aloe vera 48 horas Una leche 48 horas Resulta que tú te echas Este desodorante Y dice Que el efecto te dura 48 horas Una mismísima leche 48 horas Si gastas el bote Tened cuidado Por favor Llevarse esto En el bolso Con daga fantasma Pero No se montéis En servicios públicos Sin echaros Ante esto Y armad Que a lo mejor Se empieza El chofe El chofe Con los atascos De la ciudad Con los pan que arranca Y como no Y te estás agarrando Y a lo mejor Una bravilla delante No se ha agarrado Y te pega aquí Junto a la cara Y como tú No te has echado esto Desmayas Hacemos en resuelo Leche Utilizar desodorante De esos baquetes Os habéis enterado ¿No? Pues ya está Dos paquetes Que traen Tres bases de pizza Cada paquete Ya sabéis que las pizzas Normalmente las suelo hacer yo Porque a mi niño Les gusta más ¿Vale? Que las que venden Estas Y las bases de pizza En Lidl no hay Así que cada vez Que las necesito Tengo que ir a Mercadona Por ellas Me traigo dos paquetitos Y así ya tengo No tengo que estar todos los días En Mercadona Comprando esto Almóndiga en salsa Esta es almóndiga Que le gusta a mi niño Le encanta A mi hijo le gusta mucho Y ya Y a la niña Y a la Judith A mí le gusta mucho Pues para ello Se compra Todas las latitas Y unas papitas fritas Bueno, a mí A mí es regulina Pero te la comes o no Tú la coges Si, no hay más remedio Si me la coges Tú la coges Es más de nada Para mi hijo Que le chifla La hecha La calienta nada más Y ya está Para comértela Y no te tiene que pegar La pechada Hace de comer Ni nada Una latita La vuelte Y ahora Media frey Y una papita Un poquito Y otra Y te he hecho Una latita Y una papita Y ya ha comido Que has ensuciado Frey las papas Y tampoco Porque si lo hace En la freidora de aire O en el horno de aire Las papas, niñas No ensucian nada tampoco Y con muchísimo Menos aceite Nada más traigo Dos cajitas De helado De estos así Almendrados Qué buenos están Estos helados De verdad Yo es que De verdad Aquí en mi casa Vuelan Vuelan los helados Como el agua Pues hemos traído Dos cajitas Jamón serrano 5J Cortado recientemente De las mismísimas patas Que me gusta a mí Este jamón No, en serio Este jamón En Mercadona Este es de los mejorcitos Que hay Para mi gusto Para mi gusto Lo habrá mejores Este ¿Por qué? Porque el domingo Vamos a hacer cerránico Nosotros Mortadela Mortadelita Talaguerita La típica mortadela De toda la vida Mortadela Lonchas Y no te sale la cantidad Así Quince lonchas Leche Ahí Mortadela La de la mortadela Con aceituna A mí me gusta más Lo que pasa Que a ellos No les hace mucha gracia Y bueno Me da igual Leche Un cajito Con de bollo Con piquito de bollo Con una luchita Te lo comen Y te queda más gusto Que la boca Lomo Lombo Lomo Caña lomo Leche Caña lomo De la tícecita También En cada paquetito Trae 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 En cada paquetito Trae Trae Aquí está Cañita de lomo Para lo mismo Que ceno Que ceno O de bocena La leche Que ceno Bueno Pues dice Bueno Pues me voy a cortar Un poquito de esto fresco Y me voy a comer Con pan Alguna luchita Está dividida en cuatro Eso Pechuguitas de pollo Para los serranitos Para el domingo Cuando estéis viendo Este vídeo Este mismo día Estamos comiendo Los serranitos Eso Es para la cena ¿Vale? Los serranitos Por aquí sale La otra cola Que antes dije Que había cogido dos Y también hemos cogido Dos refrescos De limón fresca Que se ha aficionado Al refresco de limón Dice que ahora Le gusta más El refresco de limón Que la cola Así que Cojo dos colas Para mí Y los refrescos De limón Para Seki Y los niños Zuni Zuni A mi hija Y a mi hijo Este Zuni No Y a mí también ¿Qué pasa? Que cuando yo le voy a llamar No al Zuni No al Zuni Ah Mi hermano Pero bueno Zuni original 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 Vale Un pack de estos De cuatro yogurcitos De coco Básicamente Para Seki Mira si ha durado poco Los helados Que hemos terminado La compra Y ya no hay helado Es que los he metido En el cogelado Déjalo ahí Déjalo ahí Ah Que esto está Engañada a perdir Ay Dios mío Un pack De tres bris De tomate frito Para que no me falte Para la despensa Y también Me he cogido Un paquetito De seis latitas De cola Que ya sabéis Que la latita Me la toma media mañana Una latita Para venirme un poquito arriba Niña Que se me va Al azúcar Y Estupendo Me tomo una latita al día Nada más Una latita al día Un vasito de cola Comiendo Y un vasito de cola Cenando Ahora en verano Niña Tampoco es tanto Con los calores Que están haciendo Arroz es delicia Aparte de que está bueno Tiene su sazonador dentro Aparte de que está bueno Esto va para los frappillos Que llegas a tu casa Y tu mujer dice Que huele la cabeza Manolo Te sacan la bolsa Y se la pone aquí arriba Ahí Y mientras ella está viendo la tele Uy que fresquito Leche Mientras ella está viendo la tele Tiene el paquete de arroz Delicia en la cabeza Se le pasa a mí Porque como Cuanto más se queje Más paquete le echas encima Y ya por último Una cervecita clásica Que se ha cogido Sequi Para una de estas noches Cuando llega del trabajo Tomársela Antes de cenar ¿Vale? Ya está Sequi Ya está Esta ha sido Nuestra comprita De hoy De Mercadona Que en esta ocasión Hemos ido a Mercadona Porque hay cositas Como el desodorante Las bases de pizza ¿Qué más? El suavizante Hay dos o tres cositas Que me gustan más De Mercadona O que no El líder No las hay Como las pizzas Las bases de pizza Y tengo que ir A Mercadona Ya de camino Pues nos lo traemos De allí Esta compra Ha salido por 73,12 Casi 75 euros Como están las cosas Como están las cosas Es que ya No está ni cara No, no No es que no esté caro Simplemente es que está ya Prácticamente casi todo En todos lados Sí, sí Sí, sí Que tengo ya El olorcillo De la colonia Que me va a llegar Cerebro Oye, algún bravillo No has hecho eso De cuando vas a salir Tienes una cita Y te he hecho hasta En la nutria Perfume No has hecho Oye, no vale parar Venga Bravilla Que muchas gracias Niama Por habernos acompañado Un besito Muy grande Muy grande Muy grande Y que nos vemos En la próxima compra Adiós Me acuerdo ya Que eres tío No me echaba yo Prue Son picabas Tenías que dar Cope En la cama Melhor Son picabas Oh 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 Oh